Sí, claro que sí, pues se aproximan las vacaciones de Semana Santa y estamos esperando aquí en Chihuahua Capital tener una asistencia de 60.000 visitantes aproximadamente en ese periodo de una semana y tenemos la expectativa de una derrama económica de 60 millones de pesos. ¿Se aprovecha un ente el turismo a comparación del año pasado? Sí, definitivamente tenemos una expectativa de que haya un incremento en el turismo, pues tenemos nuevos productos turísticos que ya estamos posicionando de manera muy puntual, como las ex haciendas, como la Quinta Tuche ahora también, como una galería de arte, otras galerías que se han unido a los esfuerzos de promoción del turismo en Chihuahua Capital. Y no solamente en el centro histórico y como ustedes saben y ya lo hemos venido diciendo, también tenemos nuevos hoteles, entonces no es una casualidad, tenemos nuevos hoteles porque queremos más espacio para la ocupación que viene de otros lados de México, de la República y por qué no extranjeros también que vienen en parte por turismo, en negocios y se quedan acá un par de días ya en Chihuahua Capital. ¿Cuántos hoteles no serían para visitar en este primer semestre? Sí, en este primer semestre tenemos la expectativa de, están a punto ya de inaugurarse dos y van a ser un total de tres hoteles en este semestre. ¿Cuántas habitaciones? Sí, tenemos ahorita cinco mil habitaciones en toda la ciudad y son alrededor de quinientas, seiscientas habitaciones más aproximadamente. Directora Granados, ¿más o menos en qué porcentaje se espera que se eleve el número de visitantes? Pues mira, del año antepasado al pasado se elevó en un 3-4% el número de visitantes, estamos esperando pues ese mismo incremento o más, ahora ustedes lo vieron muy claro en la fiesta de luz, aunque son visitantes la mayoría locales, pero se superaron expectativas, entonces estamos esperando también que venga más gente. ¿Por qué? Porque hay más murales, porque hay más restaurantes, ya está habiendo mucha más vida, sobre todo en el centro histórico de Chihuahua. Hoy tenemos, bueno, nuevos restaurantes y plazas comerciales y otros productos nuevos turísticos como las ex-haciendas, que también hemos estado promocionando de manera muy importante, con campamentos el fin de semana, con talleres de artesanía, con el Museo de Apachería, por supuesto, y la Cueva de las Monas también, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, entonces estamos esperando que venga mucha, mucha gente de aquí, de fuera y visitantes extranjeros también, por supuesto.